el huracán petro por el coronel en retiro javier patiú podríamos estar viviendo el inicio en los tiempos del fin teniendo en cuenta los acontecimientos de orden político económico social guerras y rubores de guerras además de las manifestación de la naturaleza que afectan en gran manera al mundo hoy ejemplo claro el huracán milton cuyo fenómeno natural que hacía 100 años no se presentaba en florida eeuu un fenómeno natural de semejante dimensión y que hoy apenas están evaluando los múltiples daños materiales y de vías humanas que hay han teniendo en cuenta que el ojo o centro de éste se ha desplazado y ha perdido su categoría dejando más de tres millones de dólares sin electricidad razón por la cual más de 50 mil técnicos continúan trabajando para restablecer el servicio en dicho estado de todas formas su desplazamiento y pérdida de fuerza como huracán permite restablecimiento poco a poco de las ciudades afectadas hasta lograr la normalidad en nuestro país hace más de 214 años no había pasado un huracán de tales dimensiones como el huracán petro con vientos de más de 300 kilómetros por hora y aguas torrenciales con inundaciones de agua turbia y odio que arrasan con todo a su paso y producen esa gran oscuridad que sólo viene del mal lo preocupante es que el ojo brotado del huracán cumple más de dos años sin desplazarse y sigue en el centro del país destruyendo todo a su paso y dejando enorme preocupación a más del 70 por ciento de la población que lo rechaza y que por su ineficiencia estamos a puerta de perder los servicios más básicos como el gas la luz y el agua y más preocupante aún destrucción acelerada de la economía lo cual impide desarrollar el gasto social que se promoció en forma engañosa con gran cinismo habla en apoyo del pueblo que lo eligió y que hoy saldrá a las calles a respaldar sus vientos inundaciones rápagas de odio rayos que destruyen incendios del comercio y el transporte principalmente pero cual bueno los cinco mil técnicos de la florida suplantados aquí por los delincuentes de la primera línea que todo lo destruyen malos indígenas utilizados y comprometidos con el narcoterrorismo malos miles de vagos y drogos lo mismo que nuestros trabajadores esclavizados de las entidades del estado por miedo a perder su trabajo que espera que este huracán les bote aguas cristalinas para refrescar su enorme frustración y resentimiento lo cual nunca sucederá cual pueblo y los que no apoyan como industriales empresarios comerciantes trabajadores innovadores multinacionales etcétera que son la inmensa mayoría no son pueblo este huracán sigue enviando manejadas de agua turbia inundando los capos del país con agua y sangre para ahogar el grito en auxilio de millones de campesinos sometidos por los vientos arrasadores de los grupos narcoterroristas que los han esclavizado y su llanto se pierde con los aullidos que provocan los vientos ensordecedores de este fenómeno el fuerte viento permitió la entrada del agua turbia a las instalaciones de las cortes las cuales son inundadas con amenazas y falsas imputaciones a sus magistrados por parte de este huracán incluso familias de magistrados no soportaron los vientos de odio amenazadores y salieron del país a buscar repugio para salvar sus vidas colombianos con unión esfuerzo y amor patrio podemos hacer que esta pesadilla huracán se desplace y libere al país para vivir en verdadera democracia con libertad y derecho al trabajo que sólo nos lo permiten los que producen desarrollo y prosperidad tales como empresarios e innovadores dios bendiga colombia y la libre de semejantes maldiciones